hola que tal mis amigos y suscriptores de mi canal aquí les dejo un nuevo vídeo de esta maravillosa y hermosa playa de revolcadero esto es parte de lo que les tendré toda la semana ya que mi trabajo no me lo permite estar subiendo vídeos diario cada tercer día solo los fines de semana puedo salir con las debidas precauciones porque aún estamos todavía en focos rojos y esto es parte de lo que estarán viendo toda la semana estaré subiendo los vídeos espero me apoyen dándole me gusta se suscriban y compartan mis vídeos muchas gracias a todos y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!